Visión para Magallanes. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro informativo Hora de Cierre, 23 horas con 33 minutos. Estamos como día viernes, esperando lo que va a ocurrir el domingo. Y precisamente en relación a eso vamos a revisar nuestra imagen del día. Ahí está. Porque ya está todo dispuesto para las elecciones de este domingo. Las Fuerzas Armadas tomaron el control de los centros de votación. Y el jefe de plaza ya verificó la normalidad de la ciudad previo a los comicios. Unas plásticas listas, casetas para el voto secreto instaladas. Todo temprano ya se comenzaba a registrar los detalles de cada uno de los 23 locales de votación de Punta Arenas. Lo propio ocurría también en las diferentes provincias para llegar a 37. en toda la región. Las elecciones están, como decimos, a la vuelta de la esquina. Y hoy el llamado es a responder a este deber cívico, esta obligación moral, podríamos decir, de ir a sufragar. Así que bueno, ahora está solo en su conciencia. Con estas imágenes comenzamos nuestra Hora de Cierre. Ya está todo dispuesto para las elecciones de este domingo. Las Fuerzas Armadas tomaron el control de los centros de votación. Y el jefe de plaza ya verificó la normalidad de la ciudad previo a los comicios. Urnas plásticas listas, casetas para el voto secreto instaladas. Temprano se comenzaban a registrar los detalles de cada uno de los 23 locales de votación de Punta Arenas. Lo propio ocurría en las diferentes provincias para llegar a 37 locales en toda la región. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Bueno, aquí con un aporte de las tres instituciones, además de Carabineros y ODI, vamos a especificar 1.240 funcionarios que ya a partir de las cero horas del día de hoy han estado haciendo ocupación y haciéndose cargo de los locales. Y nuestra tarea fundamental es dar el orden y la tranquilidad para que se desarrolle este proceso eleccionario. El alcalde Claudio Radonich recalcó la necesidad de que los electores verifiquen su lugar de votación, dado que hay cambios respecto de los pasados comicios en tres de los establecimientos. Porque ahora cambiaron 28 mesas correspondientes. 12 de la escuela Patagonia se cambiaron a la escuela Argentina. 10 de la escuela Padre Hurtado se cambiaron a la escuela Manuel Bulnes y a la Argentina. Y 6 de la escuela Manuel Bulnes ahora se vota el Arturo Prat. Por tanto, insistimos, está todo listo, pero de las 377 mesas hay 28 que fueron cambiadas de recinto. Por tanto, lo que estamos solicitando es que puedan buscar en www.cervel.cl las mesas. Este domingo será feriado irrenunciable en los centros comerciales de la ciudad de Punta Arenas. Otros sectores de la economía que deban funcionar el día de las elecciones deberán garantizar dos horas para que sus trabajadores puedan sufragar. Este feriado de las elecciones presidenciales es irrenunciable para los trabajadores que laboran en mall. Eso significa que estos establecimientos deben estar cerrados el día sábado 18 a partir de las 21 horas. El resto de los locales comerciales y el resto de las actividades económicas de la región y en el contexto nacional, solamente el empleador debe otorgar las facilidades para que los trabajadores puedan concurrir a votar. Este permiso es de dos horas que se debe integrar a la jornada de trabajo, no es descontable. La dirección del trabajo aseguró que habrá fiscalizadores en las diferentes provincias para garantizar el derecho a voto. Las elecciones comienzan así a tomar forma a pocas horas del momento de la verdad. Vladimiro Mimisa, Carlos Mandriaza y Carolina Saldivia fueron protagonistas del primer bloque, del segundo debate final realizado por ITV Patagonia con la colaboración de la prensa austral. ¿Sabían que mi sueño de toda la vida era terminar algún día en mi ciudad con una radio? Así respondía el candidato a diputado Vladimiro Mimisa, quien aseguró que su radioemisora no fue creada con fines electorales, sino más bien un anhelo de toda la vida. Agregó que Radio Antártica se ha invitado a gente de diversos sectores. Eso sí, el candidato Carlos Mandriaza no estuvo de acuerdo. Tengo una modesta radio, arrendada en su frecuencia, que además está abierta a todas las ideas. Muchos de los que están aquí, nos acompañan esta tarde, han pasado por los micrófonos de Radio Antártica de manera permanente, abiertos para todas las ideas. Dijo que hayamos sido todos incluidos, la verdad que desconozco si averiguaron mi dirección, porque a mí no me llegó la información para participar en la radio que él tiene. Destacaron el formato, la pluralidad y las preguntas formuladas. Para quienes estuvieron debatiendo fue una instancia para equiparar oportunidades y llegar a la comunidad de manera más directa. Con altura, con altura el debate, muy respetuoso. Destaqué este hecho, ¿no? El hecho de respetarnos, de no agredirse verbalmente durante la campaña. Yo creo que este es un hecho rescatable. Ya hay que desterrar la violencia. Estamos viviendo un momento complicado, difícil. Lo ocurrido con Fulvio Rossi en Iquique tiene que ser un severo llamado a atención para la conducta que debemos asumir los políticos, los que hacemos política para robustecer nuestra democracia. La oportunidad de debatir siempre es positiva, siempre es muy buena y se agradecen los espacios para poder contarle a la gente cuáles son nuestras propuestas, dejando un poco de lado la pelea chica que la gente la aburre y traspasando al televidente nuestras ideas de país, nuestro proyecto de sociedad como Frente Amplio. Así que eso me tiene muy contenta, haber podido poner nuestras ideas y nuestro proyecto. Primer bloque del segundo programa de debate final, un segmento que tuvo momentos de discusión y confrontación, pero en el que se destacó el respeto y tolerancia entre candidatos de distintos bandos. Un equipo especial de profesionales de ITV Patagonia llevará a sus pantallas todos los alcances de las elecciones de este domingo 19 de noviembre. Con un equipo de 30 profesionales, el canal de ITV Patagonia hará cobertura completa de las elecciones 2017 de este domingo 19 de noviembre. Los televidentes tendrán la posibilidad de seguir minuto a minuto todo el acontecer del proceso electoral gracias al despliegue de cuatro equipos periodísticos que estarán disponibles en sus pantallas desde las 7 de la mañana. Tendremos cuatro equipos de periodistas en la calle recorriendo los diferentes lugares de votación, conversando con la gente, entrevistando a las autoridades, asistiendo al momento de votación de algunos de los candidatos, para en la tarde estar ya a partir de las 17.30 horas listos para poder entregar en la forma más rápida posible y veraz lo que son los resultados que se vayan dando a partir de las 18 horas en los diferentes lugares de votación. El canal históricamente ha trabajado en pos de llevar al televidente la verdad de la noticia y este domingo no será la excepción. Para nosotros en ITV Patagonia lo más importante es la credibilidad. Somos un medio de comunicación responsable y que tenemos una línea totalmente independiente y creíble para la comunidad. Y eso se ha reflejado en todas las opiniones y encuestas que se han realizado. Entonces, más necesario es que nosotros hagamos un trabajo como siempre, acorde a las circunstancias, para que la comunidad esté debidamente informada. Este domingo, Chile elijerá a su presidente, a sus consejeros regionales y a sus parlamentarios y usted podrá conocer quiénes son a través de ITV Patagonia. Muy bien. En otro ámbito, en el aeropuerto de Punta Arenas, aduana detectó el ingreso de droga en una encomienda. Carabineros detuvo al destinatario de esta mercancía. La diligencia policial se gestó cuando funcionarios aduaneros realizando labores de control detectaron una encomienda proveniente de Valdivia, la cual, de acuerdo a los patrones de riesgo que maneja el servicio, arrojó indicadores de la presencia de droga. Fue así que se efectuó la revisión encontrando la marihuana oculta en paquetes con cidís, cuidadosamente envueltos, con un total de 121,08 gramos de la sustancia, siendo entregado el procedimiento al personal policial de la unidad especializada de carabineros OS7. Era una caja, una encamienda que venía dirigida justamente a una persona, a la cual nosotros pudimos también determinar y lograr la detención de esta persona. Llamó mucho la atención el tema de que la sustancia ilícita venía juntamente con unos cidís, envuelta en cidís, constituía algo de poco más de 120 gramos de cannabis sativa, y cuyo destinatario, como le dije anteriormente, fue detenido en horas de la mañana. El único detenido de este operativo fue formalizado por infracción a la ley 20.000 de drogas, sin embargo quedó en libertad con la medida cautelar de arraigo regional, estableciéndose un plazo de investigación de 70 días. Crossur Zona Franca, encuentra todo para tu baño y dale un nuevo estilo a tu hogar. Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios, baritorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores, cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región, vitro masajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa. Y finalmente, todo en accesorios para tu baño, pequeños detalles que harán la diferencia. Crossur Zona Franca, las mejores marcas en un solo lugar. Disfruten el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional, con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas, deliciosos postres artesanales, además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante panorámico, en el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante panorámico, Avenida Colón, 766. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones vientos australes. Especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero. Costillares de cerdo, lomo centro, chuletas Kassler, castradina de cordero, salmón ahumado y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono, 61-221-7180. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado el servicio de balseo en el Estrecho de Magallanes en primera angostura. Con inversión, innovación y tecnología. Tres modernos ferries al servicio de la conectividad marítima en Magallanes. Patagonia, Fueguino y Pionero mantienen conectado al continente y la isla de Tierra del Fuego. Para que Magallanes prospere y la Patagonia se integre, acceda a los servicios de Huelche Sur con un confortable restaurante y un completo supermercado. Más embarcaciones, más servicios, más conectividad. TAPSA, líder en conectividad. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. 23 horas con 47 minutos. 12 años de cárcel es la condena para un ex uniformado que abusó y violó en reiteradas ocasiones a la hija de su conviviente. Tras el fallo condenatorio en contra del ex cabo primero del regimiento Pudeto, los jueces decidieron enviar al ex uniformado a cumplir 12 años de cárcel efectiva sin posibilidad de ningún tipo de sustitución de la pena. El hombre era acusado de abuso y violación reiterado y que solo a través de un examen ginecológico se pudo corroborar los hechos que expuso en su colegio en aquella oportunidad la víctima de 13 años. El Ministerio Público, con el cúmulo de antecedentes expuestos en audiencia y que relatan los hechos ocurridos en contra de la niña desde el 2014 a la fecha, fueron suficientes para establecer que el hombre era responsable de los delitos. De acuerdo a lo que nosotros hemos efectivamente solicitado y en esas condiciones lo que se ha logrado hoy día es un tema relevante, que es una condena bastante importante, 12 años de cárcel para un violador que hoy día se ha salido de las calles de la ciudad. Y esperemos que ese tipo de condena sea ejemplificadora para otras personas que quieran agredir niños menores de edad y que también lo tengan en consideración respecto a que por lo menos durante todo este periodo de tiempo esta persona va a tener un periodo de, esperamos, de rehabilitación. El abogado destacó que pese a que particularmente pedían 20 años para el imputado la pena asignada, también es de conformidad, dado que los delitos se cometieron entre el 2014 hasta los primeros meses del año en curso, no solo abusando, sino que también violando en retiradas ocasiones, aprovechándose que la madre de la niña se encontraba fuera del domicilio trabajando. Siguen las reacciones tras el anuncio de desvinculaciones de la Cormupa. Luego de la aprobación del presupuesto educacional, profesores declararon que analizarán la decisión. Por otra parte, los psicopedagogos acusan presiones. En alerta se declaran los profesores de la región luego de las cifras reveladas por el PADEM. El presupuesto de educación contempla 286 despidos para los docentes, 44 de ellos pertenecen al gremio. La verdad que nosotros estamos en conversaciones, estamos en estado de alerta, por supuesto, pero en conversaciones todavía, considerando que mucha de nuestra gente está contrata. Hay que ver que hay una ley que dice que el 80% tiene que ser titular y el 20% contrata, y eso acá no corresponde. Tenemos casi un 45% de nuestros docentes que están a contrata. No son los únicos que analizan las eventuales desvinculaciones. Un grupo de psicopedagogos de la Cormupa advierten que están recibiendo presiones luego de haber ganado una demanda a la corporación en 2015. Ahora integrarían, dicen, el grupo de los que serían despedidos. Ahora, toda esta situación se da porque nosotros el año 2015 realizamos una demanda, ya, con el gobierno antiguo de Bocasi. Esa demanda fue ganada. Nos reconocieron que éramos asistentes de la educación. Y a raíz de esto empezaron muchas dificultades dentro de los establecimientos. Entonces nos empezó a discriminar, tuvimos problemas dentro de cada establecimiento en cuanto al trato. Reacciones luego del anuncio municipal de desvincular a trabajadores que, a juicio de la autoridad comunal, pertenecen a funcionarios que incluso no realizarían funciones y cuyo retiro voluntario o despido obedece a una optimización de los recursos, buscando salir de la crisis financiera. Servicios sociales, comunales y personales son los sectores de mayor crecimiento durante el tercer trimestre, de acuerdo al INACER 2017. En la región de Magallanes, construcción y minería registraron los indicadores más bajos. Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó el indicador de actividad económica regional, más conocido como INACER, que corresponde al trimestre de julio a septiembre. De acuerdo a este indicador, Magallanes tuvo un crecimiento del 1,2%, acumulando, desde enero a septiembre, un aumento del 6,9%. Este indicador hay que recordar que lo que hace es medir la actividad económica de las regiones, excluida la actividad económica del área metropolitana. Por lo tanto, son todas las regiones, salvo la capital. Y lo que se mide son 11 sectores de la economía. Y dentro de esos 11 sectores, nuestra región tiene crecimiento en 7 de esos sectores. El de servicios sociales, personales y comunales es el que tuvo mayor crecimiento en el trimestre. Algunos de los sectores que tuvieron los indicadores más bajos son los de construcción y minería, ya que, según el informe, hubo una menor inversión en el subsector de obras de ingeniería pública, además de una menor extracción de petróleo y carbón. Pese a que el crecimiento de este trimestre fue bajo respecto al anterior, las autoridades se mantienen positivas respecto a este aumento. Son meses, en realidad, de invierno donde hemos tenido mayores complicaciones en algunos aspectos, pero lo interesante de esto es que los indicadores que nosotros acabamos de conocer hace poco tiempo, dos días atrás, que tenían que ver con los sectores productivos, ese es un anticipo a lo que va a ser el INACER. Y los dos últimos meses hemos tenido buenos indicadores. A nivel nacional, sin considerar a la región metropolitana, las regiones de Arica y Parinacota, Los Ríos y Antofagasta lideraron el crecimiento económico durante este tercer trimestre, mientras que Aysén y Tarapacá contrajeron su actividad respecto al mismo trimestre, pero del año pasado. Siempre es interesante conocer las interpretaciones de estos indicadores. Bien, nos despedimos, concluye esta semana informativa y ahora nos preparamos para todo lo que se viene en este fin de semana de elecciones, siempre haciendo el llamado a que respondamos con responsabilidad a un deber, más bien que un deber es una obligación cívica, no porque el voto sea voluntario nos vamos a abstraer de una obligación que como ciudadanos debemos comprometer y ejecutar como corresponde. Bueno, agradecemos la sintonía y ya sabe, está cordialmente invitado a seguir toda la pauta informativa de lo que va a acontecer, como ya les decíamos, durante este fin de semana, a través de estas pantallas, las pantallas de su canal regional ITV Patagonia. Como siempre, agradecemos la sintonía y los esperamos en nuestra nueva edición aquí a través de nuestro informativo Hora de Cierre. Que descanse, muy buenas noches. Con el auspicio de Crosur, restaurante panorámico del Hotel Finisterra, Hemos presentado ITV Noticias, Hora de Cierre.